Niñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del lago acana Te vieron cuando pasabas por Sámora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me lo están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad y Dado Pues aquí dos tositas subiendo, subiendo la sinclemencia de la vida No me digan, ¿verdad? Ahí sí ¿Cómo va esa pantalla? ¿Y si es un poco más? ¿Aquí no es así como que llegué ya me lo hicieron? Ahorita usted ya ha ido a varios estudios que ya me he quedado Sí, se tarda un poco, pero me empiezo a tomar de poquita Ya cuando nos vayamos ahí ya me terminaría yo lo demás Las dos a las que no se carguen Como a las dos, para que termine como a las dos de tomarse toda el agua A la una que empiezo a tomarse el agua A la una A la una Y ahora alimentos no, a ver ¿Por el estudio? Sí ¿Ya se me llevó? ¿Quiere que le traiga algo? Que poco aguanta Este, ¿qué se le ha entazado así? No me digas, ¿qué es esto de carnita? Sí, sí, lo de cuervo con una sopa de cabello ¿Quiere un té? ¿Un tapisito? Bueno, un té Un tapisito de manzanilla Ajá Y una fruta hervida No, no traía la dieta No, yo decía para que se los compraran Que me, ah, que me compraran En la catetería Ah, ¿está ya? Ah, ¿está ya? Sí ¿Sí? Sí Muchísimas gracias No, no traía la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.